Es reiterar que el tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad, es un tema de trabajo de los tres órdenes del gobierno y que tiene que haber coordinación y que tiene que haber un compromiso muy puntual de todos enfrentar los problemas que tenemos desde el juez. Lo que también voy a decir es que los delitos estos que estamos aquí comentando, estos obedecen, la mayoría de ellos, a ajustes y pruebas de patas delincuenciales que están inminuyendo en delitos del ámbito general, como es el mundo de Guachigás, como es el tema de la maniente de lutos en varias regiones, por ejemplo, de la zona de Granuluro o hasta San Marientes de Luto.